Buenos días, de nuevo reunidos, ustedes allí, yo acá, compartiendo por este canal de YouTube la buena noticia. El Evangelio es, será siempre, la buena noticia. Y qué mejor que podamos compartir la buena noticia que nos vino a traer el Señor y que el Padre Celestial nos lo dice. Cuando estaba siendo Jesús bautizado en el río Jordán y en la antrafiguración del monte Tabor, el Padre se escuchó la voz de él que nos dijo, escúchale, vamos a escuchar la voz del Señor, la voz de Dios que alimenta nuestras almas y nuestros corazones. Del libro del profeta Daniel. En aquellos días, el rey Baltasar dio un gran banquete en honor de mil funcionarios suyos y se puso a beber con ellos. Animado por el vino, Baltasar mandó a traer los vasos de oro y de plata que su padre, Naboconosor, había robado del templo de Jerusalén para que vivieran en ellos el rey y sus funcionarios, sus mujeres y sus concubinas. Trajeron, pues, los vasos de oro y de plata robados del templo de Jerusalén. En ellos bebieron el rey y sus funcionarios, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron y comenzaron a lavar a sus dioses de oro y plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. De repente aparecieron los dedos de una mano que se pusieron a escribir en la pared del palacio, detrás del candelabro, y el rey veía cómo iban escribiendo los dedos. Entonces, el rey se demudó, la mente se le turbó, le faltaron las fuerzas y las rodillas le empezaron a temblar. Trajeron a Daniel y el rey le dijo, eres tú, Daniel, uno de los judíos desterrados que mi padre, Naboconosor, trajo de Judea. Me ha dicho que posees el espíritu de Dios, inteligencia, prudencia y sabiduría extraordinarias. Me han dicho que puede interpretar los sueños y resolver los problemas. Si logra leer estas palabras y me las interpretas, te pondrán un vestido de púrpura y un collar de oro y serás el tercero en mi reino. Daniel le respondió al rey, puede quedarte con tus regalos y dale a otros tus obsequios. Yo te voy a leer esas palabras y te las voy a interpretar. Tú te has revelado contra el Señor del cielo. Has mandado traer los vasos de su casa y tú y tus funcionarios, tus mujeres y tus concubinas han bebido en ellos. Has alabado a dioses de plata y de oro, de bronce y de hierro, de madera y de piedra. Que no ven ni oyen ni entienden, pero no has glorificado al Dios que tiene en sus manos tu vida y tu actividad. Por eso Dios ha enviado esa mano para que escribiera. Las palabras escritas son contado, pesado, dividido. Y esta es su interpretación. Contado. Dios ha contado los días de tu reinado y le ha puesto límite. Pesado. Dios te ha pesado en la balanza y te falta peso. Dividido. Tu reino se ha dividido y se lo entregarán a los medos y a los persas. Palabra de Dios. Bendito seas para siempre, Señor. Sol y luna bendigan al Señor. Estrella del cielo bendigan al Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Lluvia y rocío bendigan al Señor. Todos los vientos bendigan al Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Fuego y calor bendigan al Señor. Fríos y heladas bendigan al Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Darán testimonio de mí. Grábense bien que no tiene que preparar de antemano su defensa, porque yo le daré palabras sabias a las que no podrá resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Los traicionarán hasta sus propios padres, hermanos, parientes y amigos matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. Si se mantienen firmes, conseguirá la vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor Jesús le dice a sus apóstoles unas palabras. El Señor siempre nos dice la verdad. Jesús es muy distinto, muy diferente a los políticos. Los políticos hacen campañas y ofrecen muchas veces lo que no cumplen. Y ofrecen infinidad de cosas que si llegan al poder, muchos de ellos no cumplen lo que prometieron. Y ofrecen cosas para así, de esa manera, comprar voluntades y de esa manera ganar votos. Jesús, todo lo contrario, Jesús nos dice a nosotros la verdad y Él no ofrece cosas como para ganar el seguidores. Todo lo contrario, dice la verdad cruda para que sus seguidores sepan a quién está siguiendo y cuáles pueden ser las consecuencias, pero también cuáles serán los frutos de ese seguimiento. Y serán mucho más abundantes los frutos que las consecuencias. Pero los seguidores de Jesús, así como van a encontrar muchos frutos, también tienen que enfrentarse con algunas consecuencias. Y hoy Jesús le dice a sus apóstoles algunas consecuencias que van a venir. Y el Señor lo dice no para que ellos vivan asustados o para que vivan llenos de miedo. Se lo dice para que ellos se preparen para la prueba, para que estén preparados para la prueba que va a venir. Y así también un estudiante, el profesor le dice, cuando hay un examen, y le puede decir dentro de un mes hay un examen, no para que el estudiante viva lleno de miedo, lleno de temor, preocupado, para que pierda el sueño, se llene de estrés, porque cuando eso sucede, pues lo más seguro es que no va a salir bien. Se lo dice para que se preparen para la prueba, para que estén listos, para que cuando llegue el momento, pues lo agarren preparado para enfrentar la prueba. Y por eso lo hace el Señor, y por eso lo hace Jesús. Y Jesús le dice a los apóstoles, los persiguirán, los apresarán, lo llevarán a los tribunales, a la cárcel, lo harán comparecer entre reyes y gobernadores por causa mía. Y todo esto se cumplió. Y nos dice también, y matarán a algunos de ustedes. Y de los apóstoles, pues todos murieron mártires por causa de Jesús menos uno, Juan el Evangelista, que murió de muerte natural, pero tuvo que padecer. A él también lo llevaron a los tribunales, a la cárcel, tuvo que comparecer ante reyes y gobernadores. Y murió en el año 99 en la isla de Padmo. Allí el Señor le está diciendo lo que ellos iban a parecer, perecer, por causa de Jesús. Pero nos dice el Señor, pero si se mantiene firme, conseguirá los premios. Si se mantiene firme, conseguirán la vida. San Pablo nos dice estas palabras, He corrido mi carrera, he luchado mi combate, he llegado hasta el final. Ahora merezco la corona de los justos. Eso es lo que el Señor nos dice. Tenemos que combatir, tenemos un combate en la vida, tenemos que correr esa carrera, pero tenemos que llegar a la meta, porque es allí donde vamos a conseguir la vida, los premios. También nosotros vamos también que tener y que estar preparado para la prueba, porque también si nosotros queremos seguir a Jesús, vamos a tener que pasar por algunas pruebas. Si queremos estar con Él, y esas pruebas serán por causa del Señor. A veces esas pruebas vienen por críticas que nos señalan, que nos dicen, y a veces de la misma familia, que a veces se opone porque ese hijo, esa hija, ese esposo, esa esposa, le gusta acercarse a las cosas de Dios. Le dice cosas para ver si lo desmotiva, para ver si se aleja, para ver si vuelve de nuevo a las andanzas de antes. Porque si queremos estar cerca del Señor, vamos a encontrar muchos obstáculos, y esos obstáculos la Iglesia los ha tenido desde Jesús hasta hoy día. ¿Cuánto no han tenido que dar la vida por esa causa, por la causa de Jesús? Hoy día, en algunos países, en el Oriente, ¿cuántas personas han dado su vida por la causa de Jesús? Si queremos nosotros estar con Él, si queremos nosotros conseguir los premios que el Señor nos da, debemos estar preparados a que nos critiquen, a que nos señalen, a que nos miren, a que nos pongan una cara fea, a que hablen de nosotros cosas que muchas veces no es verdad. Pero debemos estar preparados, debemos tener nuestros oídos preparados, nuestra voluntad preparada. Hay una historia de un monje que le dice al Abad, se sentía muy triste, muy desmotivado, porque lo criticaban mucho, porque el pueblo lo criticaba, lo señalaba, lo estaban juzgando, y fue triste hablar con su Abad. Y le dijo por qué y cuál era el motivo de su tristeza, cómo lo criticaban, cuántas cosas decían de él. Y el Abad le dijo lo siguiente, le dijo vaya mañana, en la mañana, al cementerio. y cuando llega al cementerio, trate mal a los difuntos, que están allí enterrados en ese cementerio. Y le dice el monje, pero Abad, ¿cómo voy a tratar mal a nuestros hermanos difuntos? Y el Abad le dijo, haga lo que le estoy diciendo. Y así lo hizo. Y en la hora de la cena, cuando ya estaba cayendo el día, el Abad le preguntó, ¿hizo lo que le dije? Y dijo sí. ¿Y qué le dijeron los difuntos? Pues nada. Dijo bueno, mañana va a la misma hora, al cementerio, y va a tratar bien a los difuntos. Lo alabará, le dirá cosa bonita a los difuntos. Y luego me dirá, ¿qué pasó? Y así lo hizo al otro día. Y después, ya cayendo el día, en la hora de la cena, el Abad le preguntó, cuéntame, ¿hizo lo que le dije? Le dijo sí. Hablé bien de los difuntos, como usted me dijo. ¿Y qué pasó? Nada. Y el Abad le dijo, pues así tiene que ser usted. Si quiere seguir al Señor, tiene que ser como los difuntos. Cuando hable mal de usted, no ha pasado nada. No se entristezca. Pero cuando hable bien de usted, tampoco se alegre. Simplemente, viva la vida, y no le interese lo que diga la gente. Usted solamente, preocúpese en servirle a Dios, y lo que pueda Dios pensar de usted. Esa sí debe ser su preocupación. Y eso es estar preparado para la prueba. Eso es prepararnos para la prueba. Y así le pasó a los apóstoles. A ellos les preocupaba, era solamente lo que Dios pensaba de él, o de ellos. Ellos les preocupaba, era si estaban haciendo las obras que Dios les encomendó. Vaya por el mundo, predique el Evangelio. Eso era lo que a ellos les interesaba. A ellos no les interesaba la gente, cómo lo juzgaban, lo señalaban, los reyes, los gobernadores, y al final, por causa de Jesús, muchos de ellos perdieron su vida, menos Juan el Evangelista, que murió de muerte natural. Pero, a ellos les interesaba, era, lo que Jesús pensaba de ellos, y así también nosotros. Preparémonos para la prueba. Nos van a criticar, nos van a señalar, nos van a juzgar. De repente hablarán mal de nosotros, pero preparado a la prueba, prepárense para esa prueba. La meta es Jesús. Lo que nos interesa es lo que Jesús pueda opinar de nosotros. Eso es lo que nos interesa. Y lo demás, como el monje, como los muertos, si habla bien de ustedes, no se alegre. Si habla mal de ustedes, no se preocupe. Simplemente, sirvemosle a Dios, y lo demás, el Señor nos lo bendecirá. Pues bien, para terminar esta reflexión, pues, vamos a finalizar, con la oración, de María, nuestra Madre, la Santísima Virgen. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná, te das cuenta, cada día lo que yo necesito, ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me dejes nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado, ayúdeme a corregir mis defectos, que me alejan de Jesús, y fomentar mis virtudes, que me acercan a Él, sea siempre mi Madre protectora, a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana Dios mediante, y ya saben, ya sabemos, preparémonos para la prueba, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Será hasta mañana, que Dios nos guarde a todos nosotros. Evangelio de hoy, con el Padre, Iván Jáimes.